Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Aquí estamos listos, Andrea Ramírez y un grupo de excelentes profesionales para informar y hacer un recorrido rápido de las informaciones más importantes y más destacadas en Centroamérica y que usted, como siempre, vio por aquí, por su cadena centroamericana CB24 Noticias. Vamos a iniciar de inmediato. En Nicaragua arrancamos esta jornada informativa porque el número de muertos por la represión y las agresiones a las protestas se incrementa casi día a día. Amnistía Internacional, en la voz de su directora para América Latina, Erika Guevara, denunció que la represión ejercida por funcionarios de la policía y el actuar impune de grupos parapoliciales armados que atacan a los manifestantes, pues continúa. Y durante una conferencia de prensa en la que la organización presentó el informe Disparar a Matar sobre la represión a manifestantes en Nicaragua, también alzaron su voz activistas de los derechos humanos como la nicaragüense Bianca Jagger, quien exhortó al presidente Ortega a escuchar el clamor del pueblo. El primer ataque, realizado por grupos paramilitares, grupos conocidos como turbas salinistas, que en motocicleta, armados, han disparado en contra del recinto y en contra de los jóvenes que ahí se encontraban. Minutos más tarde, la policía antimotina han llegado de camiones con armas de alto calibre, ACAS 47 que fueron documentadas y registradas en nuestros videos, atacando directamente y disparando en contra de los estudiantes. Y a eso, en cualquier parte del mundo, se le llama política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado. Estos grupos paramilitares que han sido una de las características de esta política represoria, están siendo protegidos por las propias autoridades del Estado, trabajan en colusión y en un patrón sistemático de ataque en contra de la población civil. El uso letal de la fuerza ha sido una característica que le hace a la organización concluir que se han cometido ejecuciones extracurriciales en manos de las fuerzas policiales y en manos de los grupos paraestatales, para policiales que operan en colusión con el Estado. Los disparos efectuados en contra de la población civil y sobre todo de los jóvenes, disparos con una trayectoria directa a la cabeza, al cuello y la zona toráxica, que refieren también al posicionamiento de quienes disparan, un posicionamiento privilegiado que está precisamente intencionado para disparar a matar. No hay un título más apropiado que disparar a matar. Fue exactamente lo que yo vi ayer cuando estaba en la UCA con el rector y que mientras estábamos con él, escuchando los hostigamientos de los cuales él ha sido víctima, que dimos y nos dimos cuenta y fuimos testigos del ataque que ocurrió ayer contra la Universidad de Ingeniería, contra los estudiantes en la Universidad de Ingeniería. ¿Cómo es posible, cómo es posible que permitamos que nuestros jóvenes están dispuestos a morir por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos? ¿Que están dispuestos a morir para que tengamos elecciones libres? ¿Que están dispuestos a morir porque quieren que se nos permita que en Nicaragua tengamos elecciones y que el señor Ortega y la señora Rosario Murillo se marchen? Y la activista y exdiputada nicaragüense Edipsia Dubón habló en el Foro de Libertades de Oslo en Noruega sobre la represión y la persecución que se vive en su país, en Nicaragua. Dubón en este foro reclamó a la Unión Europea y a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado cuando se trata de la crisis que atraviesa su país, Nicaragua, y además reconoció que tanto los nicaragüenses como la comunidad internacional han pecado de permisivos con el que ella ha denominado régimen del presidente Daniel Ortega. Para la exparlamentaria, detrás de la inestabilidad de los últimos años en su país están errores garrafales en los procesos de transición, como por ejemplo no haber sabido acabar con la lógica militar de personajes que están en política como si fuera otra forma de guerra como el propio Ortega. Entretanto, en el Parlamento Europeo, durante los eurodiputados, durante un debate coincidieron en instar al gobierno nicaragüense a cesar la violencia y además a impulsar una investigación de los hechos, cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana y instaurar un diálogo genuino para resolver la crisis. Porque los nicaragüenses tienen todo el derecho de protestar pacíficamente expresando su desacuerdo. Es vital que las fuerzas policiales actúen con gran moderación y que son víctimas de amenazas e intimidaciones. Deben parar inmediatamente estas amenazas como la violencia en el país. El presidente está intentando mantenerse en el poder desviando o enviando un mensaje de fuerza para callar la presión popular. Esto resulta inaceptable. La salida implica elaborar un itinerario y las medidas concretas para avanzar hacia la expresión de la voluntad mayoritaria. No puede haber represión cuando hay una manifestación y una demanda de libertad como esta. Que continúe el diálogo. Que el diálogo incluya reformas políticas importantes y que esas reformas puedan incorporar una reforma de la ley electoral y probablemente unas elecciones que le permitan al pueblo hablar y decidir. Señor comisario, un país que silencia la libertad de expresión no es una democracia. Un país donde las fuerzas de seguridad que hieren a sus ciudadanos no son los protectores legítimos de una nación. Un presidente que viola los derechos humanos de su pueblo no es su representante. Cualquier país que asesine manifestantes desarmados es una dictadura. Necesitamos una investigación internacional independiente que pueda determinar cuáles son las responsabilidades y quiénes son los responsables de la muerte de manifestantes. El honorable movimiento sandinista ha sido traicionado por un régimen corrupto que es el régimen de Daniel Ortega y su esposa Doña Rosario. Y hoy reproducen la misma represión por la que y contra la que el pueblo sandinista, el pueblo nicaragüense luchó heroicamente en 1978. Hoy el régimen oligárquico sandinista, el régimen oligárquico de Daniel Ortega es una vergüenza para Nicaragua y para el mundo occidental. Bueno, vamos a una breve pausa. A la vuelta sabremos por qué el cuerpo de Claudia Gómez, la joven migrante asesinada por un miembro de la patrulla fronteriza en Estados Unidos o cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos, llegó a Guatemala y su familia sigue pidiendo justicia. Ya venimos con más. Seguimos con más información aquí en Es Noticia Centroamérica, en esta cadena centroamericana CB24. El cuerpo de Claudia Gómez, la joven migrante que fue asesinada por un miembro de la patrulla fronteriza en la frontera de Estados Unidos, ya está en su país, ya está en Guatemala. Pero la familia pide y exige justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala coordinó la repatriación del cadáver de la guatemalteca para recibir santa sepultura en la aldea La Unión de Quetzaltenango, su tierra, junto a sus familiares. ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¿La mataste? Organizaciones defensoras de los migrantes hispanos se han movilizado y protagonizado manifestaciones en California, Texas y también Nueva York, exigiendo al gobierno del presidente Donald Trump que responda por el ataque de la patrulla fronteriza, donde murió Claudia Patricia Gómez González, de 19 años, luego que el pasado 23 de mayo un uniformado le disparara en Laredo, Texas. El FBI también anunció que investigará el caso del asesinato en Texas de la migrante guatemalteca y las organizaciones sociales y el propio gobierno de Guatemala están exigiendo que se establezcan responsabilidades. Entre tanto, el gobierno de El Salvador ha asegurado que ha cumplido con sus compromisos con Estados Unidos de trabajar para reducir la migración ilegal y el narcotráfico hacia este país norteamericano. En un comunicado, la presidencia salvadoreña señaló que ha cumplido sus compromisos en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad de trabajar para que se reduzca la migración. La reacción salvadoreña ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con recortar radicalmente los programas de ayuda a países que no demuestren esfuerzos reales para controlar la migración ilegal hacia territorio estadounidense. Según el gobierno salvadoreño, Estados Unidos registra una notable reducción en la detención de niños sin compañía y unidades familiares de salvadoreños en la frontera sur de esa nación. Durante el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos firmó la Alianza para la Prosperidad con Honduras, Guatemala y El Salvador, que les brinda a esos países centroamericanos ayuda financiera para controlar la violencia y reinsertar a los migrantes deportados. Según la presidencia salvadoreña, entre enero y abril pasados, fueron deportados desde Estados Unidos 4.759 salvadoreños, cifra menor a los 6.693 expulsados en el mismo lapso de 2017. Trump también mencionó que recortará ayuda a las naciones de donde provienen pandilleros, aunque no detalló cuáles países. En ese sentido, el gobierno salvadoreño dijo estar en desacuerdo con las voces que califican a todos los migrantes como criminales y recordó a Estados Unidos que fue en su territorio donde se originó la pandilla Mara Salvatrucha MS-13. El Salvador también defendió sus esfuerzos en el combate al narcotráfico y aseguró que es socio importante de Estados Unidos en esa lucha. El gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará 15.000 nuevos visados tipo H-2B a trabajadores extranjeros porque no hay suficientes estadounidenses calificados para satisfacer los intereses de las compañías de este país durante este ejercicio fiscal que acaba en septiembre. Estos 15.000 se añaden a los 66.000 visados que fueron emitidos este año 2018, según detalló en un comunicado al Departamento de Seguridad Nacional encargado de la política migratoria estadounidense. Los visados H-2B están destinados a trabajadores extranjeros que ocupan de manera temporal, normalmente en verano, puestos de trabajo en la industria de hostelería, en parques y atracciones, hoteles y en grandes complejos turísticos. Pueden beneficiarse de los visados H-2B los nacionales de 83 países, entre los que se encuentran México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, España, Uruguay, Ucrania y el Reino Unido. Bueno, vamos a cambiar de tema. En Costa Rica, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reveló en la Asamblea Legislativa el plan de contención del gasto del gobierno ante la difícil situación fiscal que vive el país centroamericano. No habrá aumento de plazos en el gobierno central. Ningún funcionario público con todas estas medidas va a tener reducido su salario actual ni en un colón. Para concluir, yo le reitero mi compromiso desde Hacienda, el compromiso del presidente, el compromiso del gabinete de redoblar los esfuerzos para efectivamente iniciar esta agenda de consolidación. Desde el Ministerio de los Esfuerzos contra la evasión, la alusión, el contrabando y fraude fiscal, hemos priorizado dentro del accionar gubernamental evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias y la sociedad costarricense. Los niveles de endeudamiento que hoy día tiene nuestra población son muy diferentes a los de la crisis de los 80. han decidido, ordenado, instruido al presidente de que esto es un tema de primer orden en la administración. Se han mantenido diferentes reuniones con las fuerzas políticas y sociales que han reconocido esta difícil situación, las cuales se comprometen a dialogar, negociar y a llegar a acuerdos que hoy resultan impostergables. Yo creo que desde la década de los 80, este es el conjunto quizás de medidas más relevantes que se han realizado en contención del gasto. No debe entenderse eso sí como la solución definitiva, sino la primera fase de esa estrategia nacional que se derive de la reforma en empleo público, de una reforma en el diseño institucional El gobierno de Costa Rica aplicará 28 medidas en salarios, presupuestos y recortes para reducir el gasto público y además apuesta por ajustes en remuneraciones para ahorrar al menos 48.5 millones de dólares el primer año que entre en vigencia. La jerarca de Hacienda, Costa Ricense, también dijo que las medidas no deben venderse como la solución definitiva, sino como el inicio de una recomendación o de un reordenamiento de las finanzas públicas y explicó que aunque estas medidas no son suficientes para seguir cumpliendo con la sociedad civil, buscan sí evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias, tal y como la hemos escuchado. Aguilar mencionó también que estas medidas son inéditas en el gobierno central de Costa Rica y se toman para sanear las finanzas públicas. El Banco Mundial emitió un comunicado en el que avala las medidas anunciadas por el gobierno de Carlos Alvarado, pues a sus criterios representan un paso importante hacia la consolidación fiscal en Costa Rica. Entre tanto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró en el plenario del Congreso que nadie es superior a las leyes de su país. Estas declaraciones fueron dadas durante el 33º aniversario de la actual Constitución Política de Guatemala. Es decir, ningún presidente de ningún organismo del Estado es superior a la ley. Ningún ministro o secretario de Estado es superior a la ley. Ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Constitucionalidad es superior a la ley. Ningún fiscal general, procurador de los derechos humanos, comisionado internacional o embajador es superior a la ley. Y estoy hablando de principios legales y estoy llamando a la unidad. Porque la ley de Guatemala y por sobre todo la Constitución Política de Guatemala es el pacto social que nos ha unido y que frenó en parte y como conclusión también una lucha fratricida, una lucha fratricida que nos llevó a uno de los primeros pecados que nos narra la ideología judeo-cristiana. El matarse entre hermanos. No estoy hablando de separación. Por el contrario, estoy hablando de unión. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. A la pausa. En breve venimos con más. Gracias por seguir en sintonía. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Ángel Guria, confía que Costa Rica estaría muy pronto a esta organización catalogada como el Club de los Países Desarrollados del Mundo y cuyos más recientes integrantes, o entre los cuyos más recientes integrantes, se encuentra Colombia. El secretario general de la OCDE, Ángel Guria, expresó su confianza en que Costa Rica se una a México, Chile y Colombia y se convierta de una vez por todas en el cuarto miembro latinoamericano de esta organización que aglomera a las 37 economías más poderosas del Orbe. Costa Rica, esperamos que hacia finales de este año, principios de año próximo, se pueda unir y tenemos en este momento en la mesa solicitudes de Argentina, Brasil y Perú. Hay que darle a América Latina y el Caribe toda la ayuda posible. El mexicano dio estas declaraciones sobre el proceso de adhesión de este país centroamericano en la apertura del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe en París, Francia. Esta nación centroamericana tiene en actualidad el visto bueno de 12 comités de un total de 22 necesarios para ingresar a la OCDE. En esta organización, Costa Rica ha recibido la aprobación de los comités de Ciencia y Tecnología, Comercio, Salud, Agricultura, Educación, Trabajo y Asuntos Sociales, Política Regulatoria, Políticas al Consumidor, Políticas para la Economía Digital, Seguros y Pensiones Privadas, Asuntos Fiscales y el de Químicos. En mayo de 2012, esta nación centroamericana presentó formalmente su interés de adherirse a la OCDE y en abril de 2015, la organización decidió invitar a Costa Rica a iniciar el proceso formal de adhesión, tras lo cual se diseñó y adoptó en julio de 2015, la hoja de ruta que define los términos y condiciones a seguir por parte de esta nación centroamericana. Bueno, ya en CB24 nos gustan y nos encantan las buenas noticias. Por eso nos llena de orgullo poder contarles que CB24 estará renovando su programación con contenidos especializados para los amantes de la cocina o para aquellos que quieren conocer de las maravillas que poseen las aguas centroamericanas. Y es que esta casa, la señal que usted en estos momentos está viendo, cumple ya seis años y por eso se ha dado la tarea de llevarle programas aún más especializados a los centroamericanos, pues no solo de noticia vive el hombre, también de información útil. Vamos a ver la nota. Con el objetivo de dar a conocer los nuevos contenidos que usted verá muy pronto en pantalla, las autoridades de CB24, el primer canal informativo de América Central, organizaron una velada en la cual estuvieron presentes personalidades del mundo de la publicidad y empresarios costarricenses. El presidente de CB24, Carlos García, destacó cómo este medio se ha convertido en una referencia centroamericana que ha trascendido a las fronteras de la región. No tengo palabras para descifrar el gran equipo que cuenta con el que cuenta este canal y la mística con que todos estos profesionales trabajan día a día para hacer esto posible. CB24 es una referencia informativa en la región. Nosotros, es un canal que ya tiene presencia en más del 90% de las cableras a nivel regional. Seguimos expandiendo nuestra señal, ya estamos en países como México, como Estados Unidos, vamos creciendo hacia el sur. Además de contar día a día los hechos que ocurren en la región en estos seis años, CB24 se ha dado a la tarea de destacar las voces de Centroamérica. La gerente general de esta cadena informativa, Andrea Ramírez, destacó la diversidad de contenidos que cuenta CB24 y que irá aumentando con nuevas propuestas informativas. Tenemos colaboradores en todos los países, estamos desde Panamá, Guatemala, y todos los días, desde muy tempranito, quienes integramos este equipo, nos paramos con la intención de informarle a Centroamérica lo que está pasando en Centroamérica. Pero no solamente lo que pasa en la política y en la economía o en los deportes es noticia, también el entretenimiento es información, la cocina es información, la salud, el bienestar es información. Y eso es lo que queremos compartirles con ustedes. En tanto que el director comercial de CB24, Roberto Ulloa, destacó las bondades y ventajas de pautar en esta cadena centroamericana de informaciones. Es un producto con una excelente imagen, en este conglomerado publicitario estamos nosotros, pero tenemos una referencia, somos un canal de nicho, y llevamos a un segmento muy específico, y en ese segmento tan específico tenemos un alcance promedio de 32 mil personas en cada spot en el prime time, y tenemos una tarifa que sale increíble, es 34 dólares promedio por spot de un paquete publicitario. En la actualidad, CB24 cuenta con servicios informativos enfocados en la actualidad de la región centroamericana, informaciones internacionales, del mundo, del entretenimiento, curiosidades y programas de análisis de la realidad de la región y del mundo. Pero el horizonte próximo en CB24 además plantea una propuesta televisiva orientada en programas especializados en cocina, el mundo del deporte de la pelota caliente, les hablamos del béisbol, y programas participativos. Para el periodista del espacio de Es Noticia Mundo, Alejandro Ramírez, la información que brinda CB24 trasciende más allá de Centroamérica. No hay nada que hagamos aleatoriamente, no hay nada que salga al aire sin haber revisado que esté bien, lo hacemos con muchísimo cariño, y espero que ustedes puedan ver, además del producto, el profesionalismo y lo que estamos haciendo de veras de todo corazón. Locación Alimentos y Bebidas, cortesía del restaurante Damarco, Piedades de Santana, 500 metros sur de los semáforos del centro, teléfono 506-8487-8920. Bueno y con esta muy buena noticia ponemos punto final a esta entrega informativa, es Noticia Centroamérica. Como siempre, nos vemos muy pronto. Noticia Centroamérica.